Este es su balance en materia de empleo, Lendakari. Siguen dejando pasar el tiempo a ver si escampa. Siguen gestionando sin proyecto, sin ambición de país. Un gobierno que ve pasar la vida por la ventana. Que desde allí ve a los autónomos, pero no les acompaña a sus proyectos, porque habla de crear 8.000 iniciativas empresariales. Eso, Lendakari, son autónomos que abren persianas y cierran porque no les acompaña a su gobierno. Un gobierno que observa impasible desde su mirador cómo aumentan los falsos autónomos, personas forzadas a asumir contratos mercantiles para ganar la mitad y seguir trabajando en lo mismo en la misma empresa. Y ante eso, su gobierno solo dice que eso depende de Madrid.